buenos días mi gente que señor me los bendiga estamos en otro nuevo día otro nuevo vídeo ahí poco a poco vamos agregando más vídeos diariamente conforme me da el tiempo pero bueno en esta ocasión este voy a hablar acerca de los bueno más que todo contarles a dónde voy verdad este voy en camino a comprar unos gas cans unos unos galones para el gas este ya que lo que los que tienen los muchachos pues como eran de la temporada pasada entonces ya los gaskets de los empaques no ya no están muy bien ya ya están mal ya cada vez que los muchachos echan gas a las a las máquinas y todo eso empiezan a liquear mucho entonces este voy en camino a comprarles unos nuevos para que para que tengan ahí bueno de hecho ya estaba yo en la ya estaba yo allá en la tienda donde los iba a comprar y este cuando me estaba parqueando ahí para entrar a la tienda como siempre checo a ver si llevo la billetera y este y empecé a checar y que creen no llevaba la billetera entonces y me queda un poco retirado entonces tuve que regresar otra vez a la casa por la por la billetera y aquí voy de regreso otra vez necesito comprar eso como como siempre cuando uno quiere hacer las cosas más rápido es cuando más atrasa uno entonces pero bueno mi mozo así pasa cuando sucede por ahí entonces ya voy en camino bueno como les decía este si ahorita bueno ahorita es el momento de checar todo verdad que es lo que lo que no sirve en la en los grupos es que necesitan yo de hecho ahorita este voy a comprarles este dos galones de gas uno de cinco galones y otro de dos galones y medio que es el que utilizo para de dos galones y medio es el que utilizo para el mix ya que los botecitos para hacer el mix este que compro son de dos galones son de dos galones y medio entonces siempre trato de comprar lo mismo para que así cuando los muchachos vayan a hacer mix solo lo desvaseen y lo llenen de gas y ya quedó mixeado entonces porque a veces puede comprar uno un galón de de dos bueno un tambo verdad de dos galones pero si el botecito que echamos para hacer el mix del del aceite es de dos y medio entonces tendríamos que dejar un poco en el botecito y normalmente eso se desperdicia entonces yo trato de conseguir de dos galones y medio y luego el de cinco galones que es el que ellos andan ahí siempre si se les acaba el mix pues lo vuelven a llenar ahí hacen rápido su mix otra vez entonces es tiempo de porque ya empezamos la temporada entonces es bueno a checar todo eso que es lo que necesitan hoy hablé con ellos en la mañana les pregunté que que eran lo que necesitaban y me dijeron que necesitaban un galón de para hacer mix el otro para llevar gas regular porque el otro que tienen esa es de los otros que le perdieron la tapita de enfrente la la boquilla donde sale el gas entonces ese me preocupa a mí cuando llueve que no se le vaya es el que se le vaya agua al gas entonces pueden dañar las las guiriras las blowers entonces todo eso hay que tener cuidado siempre hay que comprar de esos de esos galones que que son contra el agua entonces ya cuando yo los compre se los voy a mostrar cuáles son los que a mí me gustan y probé algo otros por ahí pero este no 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 me gustaron no me sirvieron se arruinaron rápido pero estos que que tienen los muchachos y me duraron toda la temporada la vez pasada y más que todo uno ahorita lo voy a cambiar porque este uno de los muchachos movió la troca y no se dio cuenta que ahí estaba entonces lo arrastró un poco y se le hizo un hoyo ahí entonces por eso es que lo voy a reemplazar y estaba liqueando un poco de todas maneras ya necesitaba cambiarlo este también me dijeron que necesitaban dos botes de basura dos trash cans este los necesitan tienen ahí pero igual ya están viejitos entonces quieren que les cambie eso entonces les voy a cambiar eso eso me dijeron también otra guirira necesitan otra guirira solo que la guirira no la voy a poder comprar ahorita porque el lugar donde las compro donde compro toda mi maquinaria está cerrada hoy hoy es lunes y normalmente bueno ellos normalmente trabajan de lunes a viernes ahorita bueno de hecho están trabajando de martes a viernes ahorita que la temporada todavía no está muy muy ocupada pero cuando ya la temporada ya se pone más buena ya se pone más ocupado todo entonces cuando ellos abren de lunes a sábado pero hoy está cerrado entonces no pude comprar no voy a poder comprar eso hoy tal vez mañana voy a ir necesito también comprar no trineadoras pero este no trineadoras porque los motores están buenos entonces lo que voy a comprar van a ser solo las cuchillas las cuchillas de las trineadoras cambiárselas y este porque se las me gusta cambiárselas porque para cuando los muchachos trinean el trineado salga más parejo y no deje todo mordisqueado entonces hay dos opciones cambiarla o afilarla este yo normalmente todas las temporadas me gusta cambiarle de ese nuevo para que estar uno seguro de que va a aguantar la temporada y si de vez en cuando hay que hay que afilarlas cuando necesiten su afilada para que el trineado el corte sea fino entonces no lo deje todo mordisqueado entonces hay que checar eso también voy a hacer eso voy a comprar este las pulcores los strings los las pitas para encenderlos las pitas para encender las máquinas las guiridas la blower siempre me gusta andar esas para andarlo hay que los muchachos lo anden en la troca así cuando cuando ellos se les revienta una pita ahí de una guirida o de una blower ellos simplemente la desarman allí y ya les enseñe cómo cómo se reparan eso así si en un momento se les llega a reventar ellos llevan la pita ahí y todo todo lo que ellos necesitan para repararlo que para repararlo me puede llevar a mí no sé 10 minutos entonces en unos 10 minutos los muchachos lo arreglan y ya están listos otra vez entonces me gusta que ellos anden eso allí de hecho una una trineadora igual ya ya se está a punto de reventarse hay que checar si tienen un tiempo en el fin de semana o en la tarde cuando salgan siempre hay que darle una una caminada todo a todo a todo a la troca que necesita que las luces estén bien sus direccionales todo eso hay que checarlo también las blowers jalen las pitas y todo eso vean si no ya se van a reventar porque cuando uno lo jala ahí se puede ver si ya se van a reventar o no si ya se van a reventar es mejor cambiarlo de una vez cambiar todo eso si ya están muy viejos hay que checar todo eso entonces este es el tiempo para hacerlo yo es lo que ando haciendo ahorita preguntando a los muchachos que necesitan y que chequen todo eso así cuando vean algo ellos que ya se va a reventar o ya se va a arruinar que me avisen para que lo repare para que para que no se atrasen así cuando estén trabajando ok entonces solo quería comentar con ustedes eso darles como dijeron un consejo para que no para que no les pasen accidentes o para que no tengan atrasos cuando estén trabajando entonces van a checar todo eso como les decía voy en camino a comprar todo eso ahorita y luego ya cuando lo compre ya les voy a mostrar lo que lo que este lo que compre ok entonces luego nos vemos en el video ok más adelante otra cosa que quería mencionar y que yo ya lo hice este se me olvidaba este era que antes de empezar la temporada ahorita ya tienen que cambiarle los los aceites a todas sus máquinas yo siempre cada cada empezando cada temporada bueno lo que yo hago así como ahorita que ya está la temporada este llevo mis mis máquinas a que le cambien el todos los aceites todos los aceites aceite de motor aceites hidráulicos este filtros filtros de aire de gas este que las engrasen todo eso lo llevo siempre ya yo ya lleve las mías este entonces me gusta hacer eso me gusta hacer eso en el principio de la temporada y claro su aceite ya después lo hago yo en las tardes este ya solo el aceite normalmente normalmente en la temporada se las cambio este una vez al mes los aceites siempre una vez al mes para que pues para el para alargarle la vida al motor verdad entonces gracias a dios no he tenido ningún problema con esas máquinas lo único si un tendo se le fue una polea o cosas así verdad pero son cosas pequeñas pero si hay que cambiar todo eso los aceites al principio de la temporada como les decía todos los aceites de motor hidráulicos y todo eso ya después ya cada mes cada mes hay que cambiarle su aceite es eso es muy bueno ya las blowers las las huiridas todo eso también hay que cambiarle sus filtros este eso es muy fácil de hacer eso uno lo puede hacer entonces es aconsejable hacer todo eso también cambiarle sus filtros para que los motores no se esfuercen y enciendan rápido todo ok entonces solo quería agregar eso y ahí nos seguimos viendo el video y